Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a preparar un pudín de zapallo italiano y los ingredientes van a ser los siguientes. Tengo acá cuatro zapallos italianos medianos, los lavé y les corté los dos extremos del zapallo italiano. También tengo rallada acá dos zanahorias medianas y una mitad de cebolla picada en cuadritos. Así que el primer paso es el siguiente. Cuando ya tengamos los zapallos italianos lavados, los vamos a cortar en trocitos pequeños y los vamos a llevar a una olla con agua, que el agua les tape en realidad. Voy a calcular, yo creo que un litro, si es que no un poco menos. En realidad ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén picaditos los zapallos y el agua solamente los cubra y le vamos a agregar una cucharada de sal. Aquí entonces ya tengo el zapallo italiano picadito. Si se fijan, no se les quita la piel, solamente se le quitan los extremos del zapallito italiano y luego se pican. Ya, miren, aquí para que vean la cantidad de agua. Algunos están flotando, por eso se ve como que si el agua no lo sobrepasara. Pero ya con esta agua ya es suficiente. Ahora le voy a echar una cucharada de sal, lo voy a revolver, lo voy a tapar. Cuando éste ya comience a hervir, le voy a bajar la llama y vamos a contar alrededor de 20 minutos. Bueno, igual comprendo que todas las cocinas son distintas, entonces ustedes cuando vean que el zapallito ya está blandito, es porque ya está listo. ¿Ya? Mientras tanto, entonces se cocina el zapallito. Tengo listas las papitas cortadas en bastones para acompañarlos. Estas las voy a freír y a ver, aquí a los zapallitos les faltará, yo creo que 5 minutitos, 8 minutitos. Esto después los voy a colar y los voy a traspasar al sofrito. Sofrito que vamos a hacer ahora. En la olla que entonces que vamos a hacer el sofrito, le vamos a agregar un poquitito de aceite, lo vamos a calentar y vamos a agregar las zanahorias con la cebolla. Bueno, aquí ya tengo entonces todo mezcladito y cuando la cebollita ya esté como tiernecita, blandita, por decirlo así, es tiempo de agregar los zapallitos llenos. Pero a este sofrito le vamos a agregar algunos condimentos. Le voy a agregar, agregar, perdón, le voy a agregar una cucharadita pequeña de orégano, comino y ajo en polvo que también tengo. Pero ustedes si no tienen ajo en polvo pueden agregarle un ajito pequeño y caídito en chiquitito para que después no se sienta el sabor cuando estén comiéndose la comida. Tengo listo entonces acá los condimentos, los sigo mezclando. También si quieren pueden agregarle un pancito. A ver, yo lo hago de la siguiente manera. Yo tenía un pancito amasado, es como el puerto de una yulla normal y lo piqué chiquitito y lo dejé en agua caliente porque se me había olvidado echar a remojar el pancito. Entonces después ustedes lo agregan a la mezcla cuando esté el sofrito, todo con el zapallo italiano. Si no quieren, si quieren saltar este paso del pan, lo que pueden hacer para que pueda espesar un poco más el zapallo, le pueden agregar una cucharada de maicena disuelta en un poco de agua helada y se lo echan a la mezcla y ahí va a espesar un poco más. Pero también existe la opción más tradicional que es el pan remojado en agua solamente. Yo le eché agüita caliente para que el proceso fuera más rápido porque se me había olvidado echar a remojar el pan. Pero si lo hacen a tiempo lo pueden hacer con agua fría y durante el proceso de cocción del zapallo, ustedes pueden echar el pancito al agua. También cuando esté todo listo, le voy a agregar quesito. Acá yo no he comprado queso rallado, así es que nosotros comemos muy seguido acá, queso de campo. Acá en Frutiller se da mucho esto de los lecheros, los que van a buscar la leche a los vecinos que tienen vaquitas. Ellos venden su leche y también hacen queso. Y el queso, debo decirle, que es maravilloso, es exquisito. Yo que viví toda mi vida en Santiago, debo decir que este queso no le engaña a los talones, ni al gauda, ni al chanco que uno come allá. Y le saco pica por eso, le saco mucha pica, porque es muy rico. Bueno, después de la introducción del queso, esto se lo pueden agregar también cuando esté lista toda la mezcla, del sofrito, el pancito, el zapallo italiano, todo esté todo listo en la olla, le agregan este quesito. ¿Ya? Y también, como opción, pueden agregar un chorrito, o puede ser 100 ml de esta crema para batir, que también le va a dar un gusto, pero exquisito. Así que, pero vamos paso a paso, que ustedes saben que yo soy un poco dispersa y de repente se me olvidan agregar algunos ingredientes, pero a medida que vamos con el paso a paso, se los voy mencionando. Bueno, y aquí tenemos entonces el zapallo italiano, ya está cocido, se demoró 20 minutos en mi cocina, en estar blandito, como a mí me gusta. Así que ahora lo voy a mezclar con el sofrito, para que tomen todos los zapallitos el sabor del sofrito, y cuando esté todo bien mezcladito, vamos a agregar el siguiente paso, que es el pancito. Entonces ya tenemos mezclado el zapallo con el sofrito, y ahora llegó el turno del pancito, que también vamos a mezclar, para que esté todo bien integrado. Ojalá que lo puedan hacer con la yema bajita, porque como está todo muy caliente, va a comenzar a hervir y se va a evaporar muy rápido. Ya tenemos mezclado entonces el pan, y ahora llegó el turno del queso. Mezclamos nuevamente hasta que el queso comienza a derretirse. Ya está mezclado entonces el quesito, y con el mismo calor de la olla, se van a derretir los trocitos que aún le quedan. Recuerden que si no tienen este queso, pueden ocupar el queso rallado también, ¿ya? También es alternativa. Y llegó el turno ahora de la crema de leche, esta crema para postre. Tiene que ser una crema que no tenga dulzor. Hay muchas cremitas que ya vienen con azúcar integrado, entonces la idea es que ustedes busquen una crema que no venga con ningún saborizante. Que venga solamente el sabor de la crema. Oh, esto está aquí, sí. Oh, está mi maravilla. Entonces, mezclamos, mezclamos. Y eso sería. Ahora voy a freír las papas fritas, con las que voy a acompañar esta maravilla. Y les voy a mostrar la presentación de mi plato. Ahora solamente tienen que apagar la cocina. Solamente eso. Lo tapan, apagar la cocina, para que esto repose un ratito. Mientras tanto, ustedes si quieren también lo pueden acompañar con papa frita. Y así quedó, entonces, nuestro platito con zapallo italiano y acompañado de papita frita. Muy rico. Está exquisito. Se los recomiendo. Cualquier consulta que tengan, ya sabes que me pueden dejar en la cajita de información. Perdón, en los comentarios me pueden dejar sus preguntas. Y en la cajita de información voy a dejar detallados todos los ingredientes que ocupamos. Ahí más ordenados que en el video. Tuve que agregar varios que no se los dije al principio. Así que eso. Que tengan una buena tarde y nos estamos viendo en otro video.